Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Carles Spert y tengo un canal de formación y de consejos en los que, pues bueno, cuento más o menos los cursos a los que a mí me gustaría acceder o me hubiese gustado acceder antes de entrar en el mercado laboral y antes de, pues, formarme como un profesional y en este vídeo te voy a hablar en concreto sobre Suiza. En primer lugar, analizaré el sueldo en comparación con el estilo de vida de vivir en Suiza, te hablaré sobre lo que debes saber para trabajar en Suiza, además de los requisitos para poder lograrlo y, por último, analizaré unos consejos prácticos para trabajar en Suiza. Es importante que no te pierdas nada sobre el vídeo porque también te hablaré sobre números en relación a, pues bueno, los sueldos de Suiza, el sueldo medio, quién gana más, quién gana menos, etc. Pero como siempre digo, te invito a que dejes un like y al que suscribas porque a mí personalmente me motiva muchísimo y no pierdes nada, siempre te puedes traer atrás en un futuro, así que, pues bueno, si lo puedes hacer, la verdad es que te lo agradecería mucho. Si buscas un país donde mejorar tu calidad de vida, puede que Suiza sea tu destino. Se trata de una región con grandes beneficios, tanto para empresas como para individuos, como para nosotros, y esto está claro porque ya grandes multinacionales se han instalado ahí. Suiza se ha convertido en uno de los destinos más solicitados entre el resto de países y no es para menos, ya que casi el 70% de los viajeros que se instalaron en Suiza han asegurado que su equilibrio trabajo-vida ha mejorado considerablemente. A todas estas personas les sorprenden cosas muy particulares como la confianza, la seguridad, la riqueza y la salud de sus habitantes, incluso en zonas rurales, pudiendo cobrar de sueldo hasta casi el doble de la media mundial. Y una vez visto esto, vamos a ver qué debes saber para trabajar en Suiza. Para empezar, Suiza tiene una tasa de desempleo muy baja, así que obtener un trabajo en Suiza para españoles o para latinoamericanos tampoco es tan complicado. Además, es un país lleno de innovación, por lo que un empleo en Suiza significa tener el salario mínimo más alto de todo el continente europeo, evidentemente ajustado también a la calidad de vida que ofrece. Pero para poder trabajar en Suiza se deben saber varias cosas. Entre ellas, debes conocer el país y también la lengua que se habla allí, al igual que hablar otros idiomas, por ejemplo, el francés, el inglés, etc. Además, si deseas buscar un trabajo en Suiza y no cuentas con el visado, no te tienes que preocupar porque tendrás facilidades para obtener el documento requerido. Y una vez visto y dicho esto, ¿cuáles son los requisitos para lograrlo? Pues bueno, en primer lugar, si eres español, tienes derecho a trabajar en Suiza, ya que hay un acuerdo firmado entre la Unión Europea y Suiza en el que se destaca la libre circulación de las personas. No obstante, esto no quiere decir que entres en Suiza y ya tengas un trabajo. Hacen falta varias cosas para poder trabajar en Suiza. Por ejemplo, necesitas un currículum, contar con una titulación acorde al cargo que deseas o similar, una carga de presentación, los certificados de trabajo y algunas referencias. Todo esto para poder trabajar en Suiza. También es importante saber que gracias al acuerdo entre la Unión Europea y Suiza, cualquier persona española, en este caso, evidentemente latinoamericana no, porque no tiene procedencia europea, puede trabajar en Suiza hasta tres meses sin necesidad de un visado o de un permiso. Si estos tres meses pasan y todavía no tienes el permiso, las ofertas de trabajo en Suiza podrían cambiar. Así que, evidentemente, necesitarás solicitar un permiso de trabajo. Además, esto es súper importante para poder gestionar otros trámites, como son la residencia o la cuenta bancaria. Pero suponiendo que te contrata una empresa, será esta misma la que se encargue de realizar estos trámites. Y una vez visto todo esto, pasemos a hablar sobre los consejos prácticos para trabajar en Suiza. Evidentemente, no son consejos personales, pero he hecho una búsqueda al detalle por internet para poder traerte los mejores consejos prácticos para que tú, o algún conocido tuyo, que quiera ir a visitar, a trabajar o a realizar cualquier actividad en Suiza, pues bueno, pueda tener estos consejos en mente, pueda tenerlos para poder realizarlos y para poder ponerlos en práctica, que al final yo creo que es la finalidad de estos consejos. Es evidente que los trabajos en Suiza ofrecen muchos beneficios y especialmente si eres parte de la Unión Europea. Pero antes de ir, creo que es esencial saber lo que estás buscando y lo que realmente quieres. Mudarse a otro país es una decisión muy difícil. Yo ahora mismo estoy viviendo en Inglaterra, bueno, ahora mismo literalmente estoy en España, pero yo estudio en Inglaterra y desde luego que es una decisión muy complicada. Así que, pues bueno, hay que tener muchas cosas en mente y muchas cosas claras para poder tomar una decisión de, pues bueno, irte de tu país, alejarte de tu familia, de tus amigos, etc. Y sí que es una decisión un poco complicada. Pero si hablamos de algunas recomendaciones prácticas para poder trabajar en Suiza, tenemos las siguientes. El primero es que para ti debe ser un honor analizar las ofertas de trabajo que te lleguen desde Suiza. Si eres un amante de la naturaleza, amante del trabajo, amante de la libertad, amante del desarrollo humano, porque allí están muy enfocados en esto. También debes tener en cuenta que Suiza es un país de precios muy elevados. Así que antes de emprender esta aventura, es necesario pisar fuerte y entender que buscar trabajo en Suiza es un proceso más complejo en comparación con otros países del continente. No puedes ir ahí, alquilar una propiedad, vivir durante un mes y si no te contratan, pues no pasa nada porque puedes aguantar un mes más. No, allí es todo muy caro. Por lo tanto, si vas allí es porque ya tienes una oferta de trabajo, una oportunidad laboral o algo por el estilo que te pueda permitir o te pueda pagar los costes de la vivienda, de la alimentación y de todo lo relacionado con vivir en Suiza. Y ya el otro consejo práctico que te daría es que te asegures de que realmente tienes opciones laborales y fíjate en cumplir con los requisitos solicitados y tenerlos al día. Es muy importante saber que cumples con los requisitos laborales porque si no, no vas a llegar. Es imposible, es imposible recibir una oferta de trabajo, es imposible ir a trabajar a un sitio si no cumples con los requisitos laborales que esta empresa o este país demanda de ti. Además de que es importante destacar que a menudo te pedirán el código postal suizo que consta de cuatro dígitos y posee las siglas PLZ del alemán y NPA del francés. Y esto, teóricamente, según dicen los suizos, debes memorizarlo. Y ya una vez hemos visto todo esto, ¿cuánto se gana en Suiza? Es una pregunta que todos nos hacemos, que a mí me genera mucha curiosidad, que bueno, ya sé, pero te la voy a decir ahora porque me parecen datos bastante elevados y me parece una locura tener la posibilidad de poder ir a trabajar ahí y cobrar todo esto y después venir aquí. Y la verdad es que yo creo que es una muy buena idea, una muy buena opción y algo que mucha gente no debería descartar porque de verdad lo veo una opción para destacar. Como ya hemos dicho antes, Suiza es el país del continente europeo con el salario mínimo más alto. Y un trabajo en Suiza para españoles, ¿sabes que en España lo que destaca es la hostelería? Pues bueno, en el campo de la restauración o la hostelería, el sueldo medio equivale a unos 4.500 francos suizos. Que literalmente acabo de buscar en internet cuánto equivale un franco suizo a un euro. Y un franco suizo es igual a 1,01 euros, es decir, equidad absoluta. Por lo tanto, el sueldo medio para un hostelero, para un camarero en Suiza, es de 4.500 euros. Una barbaridad. No solo eso, también hay personas que conocen el sector financiero, que le gustan los números, le gustan las finanzas. Y el sueldo medio de una persona con conocimientos en el sector financiero es de 11.200 francos suizos. 11.200 euros, que me parece también muy buen sueldo. Todo esto demuestra que si estás bien capacitado y cuentas con la experiencia media, tu sueldo se podría ubicar en torno a los 7.400 francos suizos, es decir, 7.400 euros. Como habéis visto, esto es una oportunidad. Yo por lo menos lo vería así. Yo ahora mismo estoy estudiando, por lo tanto no lo puedo hacer. Pero me encantaría invitaros a que por lo menos barajéis esta oportunidad, porque es una oportunidad real, es una oportunidad útil. Evidentemente tiene sus riesgos, pero es algo que yo haría y que te invito a que por lo menos barajéis la opción. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y suscríbete, deja un like si te ha encantado, compártelo a aquellos amigos que les pueda interesar este tipo de vídeos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.